La muerte es un tema difícil y cuando eras niño y tus padres te ponían a ver la tele mientras ellos te ignoraban, sucedieron cosas terribles que quedaron para siempre en nuestras mentes. Este es un tributo a aquellos personajes de caricatura que rompieron nuestro corazón tras ver su trágico desenlace. A continuación conocerás las 10 muertes de caricatura que nos hicieron llorar. ¡Vamos con el video! Número 1 De la manera más inesperada, la esposa de Flanders murió en un partido de béisbol, de cierta manera por culpa de Homero. A partir de ese episodio, la vida del vecino de la familia Simpson cambió por completo. Número 2 De por sí, Remy es un símbolo de dramatismo. Este fue uno de los peores capítulos de la historia. El señor, Vitalis, le había enseñado todo lo que Remy sabía de la vida. Fue tristísimo cuando lo vimos postrado en una cama. Número 3 Esta caricatura también fue ejemplo de dramatismo ochentero. La protagonista pasó por el peor capítulo de su vida cuando su primer amor, Anthony, se cayó mientras montaba el caballo en el que iba Saturo en una trampa, y el apuesto joven se cayó al suelo. Lo peor es que la protagonista se desmayó, perdió la conciencia, y fue hasta que despertó que se enteró de esta tan triste noticia. Número 4 Tal vez varios no sabíamos que el perro de la familia Griffin había muerto, pero sí, y lo hizo de una manera cruda y concreta. La escena es muy sentimental y emotiva. Por fin, al personaje protagónico se dio la importancia que merecía. Su final fue muy triste. Número 5 ¿Hay acaso algo peor que un ser querido muera en tus brazos? Esto ocurrió con Nephil y Molly. Fue una de las muchas escenas llenas de drama de esta caricatura. Número 6 ¿Quién no recuerda cuando Atena debió sacrificarse para revivir la armadura y derrotar a Hades? Esta muerte fue un ejemplo de sacrificio y amor. Ella estaba consciente de todo lo que lograría, dando su vida por la de sus caballeros. Número 7 Antes de que la mamá de Homero muriera, ambos tuvieron una gran conversación. Fue por esta razón de que ella sintió un terrible remordimiento. Esta es de las escenas más feas de los Simpsons, por cómo sucedieron las cosas. Número 8 ¿No podríamos dejar del conteo a este singular personaje de Sun Park? Sí, sabemos que se muere en todos los episodios, y por eso mostraremos sus mejores muertes para elegir la mejor. Número 9 En un capítulo de la Liga de la Justicia, encontramos esta derrota en la que vemos a Clank muy devastado y cansado que terminó desvaneciéndose. Número 10 Sabemos que estrictamente esta serie de televisión no cumple con el requisito de ser una caricatura, pero también nos dejó devastados durante nuestra infancia. El capítulo final es tan emotivo que no podríamos dejar de colocarlo. En esta secuencia vemos cómo se acerca el final de la familia de dinosaurios. Estas han sido las 10 muertes de caricatura que nos hicieron llorar. Espero no te hagan la atención y que te haya gritado. Comenta que te apreció el video, y si tú conoces algún dato interesante, no olvides comentarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!